Número A todos los que me escuchan, aquí les vengo a dejar Aquí les vengo a dejar un correo venezolano que se llama el pavo real Que se llama el pavo real Y a las muchachas les digo que aquí me quiero casar Que aquí me quiero casar Y ahora mismo les ofrezco cuatro casas por capital La prenatal, el manicomio, la cárcel, el hospital La cárcel, el hospital Si no cumplo lo ofrecido nos podemos divorciar Nos podemos divorciar Para esto existen las leyes que suelen todo arreglar Que suelen todo arreglar Y a usted mi joven me ofrezco una ganga en casamiento Una ganga en casamiento Quien ha visto matrimonio sin corremonestación Número, número, viva la numeración Quien ha visto matrimonio sin corremonestación Ya, 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 ya、 ya Pavo real, tú, pavo real, tú, pavo real, tú Numerado, numerado, viva la numeración ¿Quién ha visto matrimonio sin correa molestación? Numerado, numerado, viva la numeración ¿Quién ha visto matrimonio sin correa molestación? Vamos real, vamos real, vamos real Vamos real, vamos real ¡Vamos! 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 ¡Vamos!